Bueno, buenos días a todas las personas que me están escuchando. Yo soy el coronel Cristonelio Molina Carrillo, me desempeño actualmente como vicerector administrativo de la Universidad de la UNEFA, una creación por supuesto espléndida de nuestro comandante supremo eterno por Rafael Chávez Frías. Tengo aproximadamente cinco meses acá como vicerector administrativo y bueno, siempre vine con la voluntad y el entusiasmo de poder ayudar y de contribuir con mi granito de arena a esta organización. Hemos hecho varias cosas, son pocas pero creo que vamos a hacer ya, ¿no? Y siempre hemos hecho en función de ver el bienestar tanto del personal de alumnos, del personal docente, administrativo y obrero de nuestra organización. Entonces hemos venido haciendo algunas cosas interesantes, lo que son la reparación de los baños acá para el personal de alumnos, hemos puesto también alumbrados en la parte externa, hemos arreglado los jardines. Estamos actualmente colocando cámaras de seguridad y circuitos de seguridad en la universidad para lo que es la seguridad, el resguardo y custodia del material que aquí tenemos. Y bueno, nos faltan por hacer muchísimas cosas, pero como dije anteriormente, pues siempre queremos colaborar y contribuir desde nuestros espacios para que la universidad sea el espacio propicio para que todos vengan a mejorar sus conocimientos intelectuales, por supuesto. Y realmente me siento satisfecho, me siento a gusto en esta organización, siento que tiene mucho potencial y más me siento orgulloso y honrado de que pronto vamos a estar cumpliendo 25 años de fundada. Y bueno, lo que quiero es que esta universidad siga creciendo, que se siga manteniendo en el tiempo y que podamos conservarnos siempre de esta manera y poder mejorar siempre en el tiempo. Y que de aquí salgan los futuros jóvenes que vayan emprendiendo y que contribuyan con su quehacer en los sitios, en las áreas de trabajo, con el desarrollo de nuestro país.